este cura que era cago empieza la misa y dice y le dice el sacritano, sacritano nuevo que había allí dice el cura sacritano, ¿tú también eres cago? sí señor, coño va a haber misa para rato están haciendo una investigación sobre los hombres de distintas edades cuántas veces a la semana hacen el amor ¿te sabes que hoy en día todo eso es el amor y hacer el amor y toda esa cosa? y tienen reunidos allí como 30 o 40 hombres de distintas edades de distinta nacionalidad y empiezan a preguntarle, a ver usted ¿cuántas veces a la semana hace el amor? y dice, yo todos los días, muy bien, ¿qué edad tiene? dice, 20 años dice, ¿cuántas veces a la semana hace el amor? dice, pruebo cuatro veces ¿qué edad tiene? dice, 30 años y así le va preguntando a todo el mundo pero hay un viejito ahí atrás a quien no le han preguntado el viejito, oiga ¿a mí no me han preguntado? dice, ay verdad, perdón, es que no lo vi ¿usted cuántas veces a la semana hace el amor? dice, no, a la semana no yo tengo 89 años dice, bueno, ¿cuántas veces al mes? dice, no, no, al mes tampoco ya le dije que yo tengo 89 años yo hago el amor solamente una vez al año y si se hace el amor una vez al año ¿por qué está tan contento? dice, porque hoy me toca dice el niño, padre, papá, ¿qué cosa es compensación? dice el padre, bueno, hijo, compensación es por ejemplo, yo trabajo mucho yo me levanto muy temprano trabajo hasta tarde pero cuando llego a la casa te veo a ti te doy un beso tu madre me tiene preparado el baño caliente, me baño cena con ustedes dos eso es compensación eso compensa el sacrificio que yo hice de trabajar durante todo el día ese chiquito yo no entiendo, papá dice el padre, bueno, por ejemplo, mira la compensación es que yo fui a la guerra, por ejemplo fui a la guerra tuve tres años en la guerra y cuando regresé de la guerra te tenía a ti que tenías dos años dice el chiquito entonces tú eres un cornudo dice, tú eres un hijaputa mira la compensación en la costa del sol en Málaga hay una panadería y el tipo el dueño de la panadería había puesto unos sacos de harina de trigo afuera y un turista francés llega una mañana y se pone a orinarse en los sacos de harina el tipo sale y lo ve y le dice oiga, ¿qué le está haciendo ahí? ¿por qué usted hace eso, compadre? ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿por qué usted hace eso? dice el francés yo no compro pan dice, coño, porque no compro pan te vas a medar la harina ahora este padre era muy tacaño muy tacaño y un día 5 de enero un día antes de los reyes está con los niños él que tenía tres y sale para el patio y tira tres tiros al aire y dice uno de los niños ¿qué fue eso, papá? dice, los tres reyes magos que se suicidaron que hija puta en una guagua hay una mujer con el brazo levantado así porque está agarrada al palo ese que hay en la guagua en los ónibus y la mujer no se aflita no se depila tiene todos los pelos de la axila y se le ven y llega un borracho se le para enfrente y le dice gimnasta, ¿no? ay, como me gustan a mí las mujeres que hacen gimnasia carajo porque la gimnasia le da un cuerpo muy lento a las mujeres usted hace gimnasia le dice la mujer no señor yo no hago gimnasia y dice coño, si no hace gimnasia ¿cómo puede levantar la pierna tan alto? el guardia que está cuidando la piscina llama a un tipo y le dice al tipo hágame el favor, señor vístase y salga inmediatamente de aquí dice el tipo ¿por qué? dice porque usted se está orinando en la piscina dice el tipo si aquí todo el mundo se mea en la piscina, chico porque me vas a sacar a mí si todo el mundo se mea en la piscina menos tú que te mea en el trampolín, chico un hombre está en un urinario público y se pone la mano aquí se tapa los ojos para no ver para abajo y le dice a uno que está al lado oye, ¿y eso por qué? ¿por qué usted hace eso? dice no, porque fui al médico me hicieron unos análisis de sangre y dice el médico que tengo el colesterol muy alto así que los huevos no puedo ni mirar un tipo está en la calle y ve a un amigo de él que viene de lo más apurado casi corriendo y le dice ¿y tú dónde vas tan apurado? dice estoy huyendo del del trihuevidio trihuevidio ¿qué cosa es eso? dice es un tipo que anda con un cuchillo muy afilado y al que tiene tres huevos le corta uno dice pero tú no tienes que huir porque tú tienes dos dice no, pero el primero corta y después cuenta este hombre llega al médico y le dice al médico doctor, usted es cirujano ¿verdad? dice sí, yo soy cirujano dice bueno doctor hagáme el favor de ingresarme yo necesito que usted me ingrese hoy mismo y me abra la barriga y me opere el estómago yo estoy mal del estómago y yo necesito que usted me opere hoy de todas maneras porque tengo un problema doctor pero muy grave yo no puedo continuar pero ni un día más puedo continuar así dice me dijo ¿cómo yo voy a ingresarle a usted y abrirle la barriga como usted dice? yo tengo que estudiar su caso tengo que hacerle radiografía tengo que hacerle análisis eso no es así como ingresarle y abrir la barriga ¿quién ha visto eso? ¿cuál es el problema suyo? dice doctor yo me tiro un pedo en cualquier lado pero sin darme cuenta doctor se va a dar los pedos donde quiera entonces me digo bueno señor venga por aquí yo le voy a le voy a hacer radiografía le voy a hacer análisis todo eso y si usted requiere una operación pues lo ingresaré y le haremos la operación pero pero eso no es así yo no puedo dice doctor es que yo necesito que usted me solucione este problema hoy porque ya le digo doctor se va a dar los pedos donde quiera y menos mal que no huelen menos mal porque si olieran eso sería una cosa horrible mira ahora mismo ponte un pedo aquí dice el médico usted ha visto eso bueno está bien y hace tipo dice el médico así que no huelen ¿no? usted ve lo que tiene que operarse de la nariz huaputa ¡sáquenla aquí! un borracho se sube al expressway contrario y enseguida la alarma el helicóptero lo ve y llama la policía a la policía a las estaciones de radio las estaciones de radio empiezan a dar la noticia y el borracho va por el expressway contrario oyendo la estación de radio y oye cuando el locutor dice atención a todos los automovilistas que van por la 836 por la 836 viene un carro en dirección contraria ese borracho uno no da bien como ruido en un lugar del áfrica asaltan un convento y empiezan a violar a las monjitas están ahí violando a las monjitas y en ese momento viene bajando la escalera la madre superiora y uno de los de los que asalta el convento agarra a la madre superior y empieza a quitarle la ropa y una monjita que la ve y dice no, no a la madre superiora no dice la madre superiora cállese la boca la guerra es la guerra está en el confesionario y este cura se daba pago llega la muchacha se arrodilla y le dice padre quiero confesarle que yo me casé jesús jesús que yo me casé hace seis meses y engañé a mi marido con su mejor amigo ¿sabes? color arron hay aquí dice no le hagas caso a eso sigue contándome lo que tiene que contarme deja eso dice ya pues también padre lo engañé con un vecino que nosotros tenemos que vive frente a nosotros y y quería decirle eso a usted también dice pero padre que color arron hay aquí no no te presten atención a eso sigue contándome lo que tiene que contar y ahí el padre lo engañé con el jardinero padre que color arron la bebida hay aquí dice que no me diga más dolor de bebida y desde que tú llegaste y no me la puta aquí de acá yo le he dicho gallego está en la clínica esperando que la mujer dé a luz caminando de un lado para el otro y caminando de un lado para el otro hasta que al fin sale la enfermera cuando sale la enfermera y dice ya dice ella ya dice que varón dice ella sí varón tuvimos que ponerle oxígeno dice coño y yo quería ponerle Manolo me cago hay un niñito en Buenos Aires pasando frío está sentado en la acera y hay mucho frío y está frente al teatro y viene una señora gruesa ya un poquito mayor y va a entrar al teatro y ve al niñito y le dice qué te pasa pibe tenés frío dice el chiquito sí señora y si tenés hambre también dice sí señora ¿querés que esté frío un huevito? dice el chiquito ¿por qué no se frío tú una teta? este tipo llega a la farmacia y le dice y le dice al que está atendiendo allí chico ven acá ¿qué es lo mejor que hay para quitar el hipo? y el de la farmacia se echa para atrás y le hace y le mete un galletazo y lo tumba para el suelo y el tipo del suelo le dice coño ¿por qué me paga? dice porque eso es lo mejor que hay para quitar el hipo dice pero coño la que tiene hipo es mi mujer que está ahí en el carro ustedes saben que casi todo el mundo cuando llega el fin de año hace resoluciones y promesas dice a partir del primero de enero voy a bajar de peso a partir del primero de enero voy a hacer cigarrillos a partir del primero de enero no voy a tomar más después no se cumplen esas promesas y esas resoluciones pero bueno estos dos viejos yo los oí hablando en Miami dice un viejo al otro dice oye en cuanto empiece el año voy a rebajar 30 libras de peso y después me voy a estirar la cara voy a voy a ir a ver a Monal para que me estire la cara y después y después me voy a teñir las canas estas me las voy a teñir de negro y dice ¿para qué? para conseguir trabajo y dice no mariconería es mía este tipo saca aquí la cartera y se coja la cartera pero coño por lo más que tú quieras comparte un robot y otra gallega le dice al marido Antonio ¿por qué no me compras un video? dice ¿qué video? ¿ni qué carajo? llega la vante es una palangana este tipo era muy bruto tenía mucho dinero pero era muy bruto y tenía su oficina y su secretaria y todas esas cosas y un día le dice a la secretaria oígame pasen un telex al hotel Hilton de Nueva York y háganme una reservación para el invierno y se le dirá señor Martínez ¿viernes se escribe con B corta o con B larga? dice el háganme la para el lunes